Desde la madrugada estamos aquí en el sector Tamaraquito, donde hubo un importante deslizamiento que generó el tapeamiento de al menos 58 viviendas. Afortunadamente, logramos el desalojo preventivo y eso es un llamado importante que quiere hacer a la comunidad. La comunidad de Tamaraquito, conjuntamente con el gobierno parroquial, el gobierno bolivariano, Protección Civil, la Policía Nacional, el gobierno de Capital, la Alcaldía de Caracas, durante toda la noche estuvimos desalojando a la familia. Lamentablemente, debo decir que tenemos un fallecimiento, pero hubieran podido ser muchas más las víctimas en este tremendo deslizamiento que ocurrió en la madrugada de hoy. Un deslizamiento que además cayó sobre un depósito de bombona de gas, generó un importante incendio y debo decir que, bueno, aunque hubo un lamentable fallecimiento, hubieran podido ser muchas más las víctimas. Afortunadamente, se realizó el desalojo preventivo. En este momento, tenemos en toda la ciudad de Caracas aproximadamente en refugio 2.688 familias en 50 refugios que han sido habilitados. Vamos a habilitar en los próximos tres días 16 refugios adicionales para atender 1.500 familias más. Entre la noche de anoche y la mañana de hoy se han afectado 1.500 familias. Anoche solamente tuvimos 1.505 familias, perdón. Anoche solamente tuvimos 81 deslizamientos en la ciudad de Caracas. Nos encontramos en este momento, ustedes lo pueden ver, en 41 frentes de trabajo. Tenemos más de 10.000 funcionarios del Ministerio de Comuna, del Ministerio de Infraestructura, de la Policía Nacional, de los bomberos del Distrito Capital, del Gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas, desplegados por toda la ciudad de Caracas, atendiendo a aquellas personas que estas intensas lluvias, las más grandes que hemos tenido en los últimos 41 años, están afectando toda la ciudad. Tenemos afectación en muchas parroquias de la ciudad. Tenemos afectación en Macarao, en La Vega, en Antímano, en Caricuao, en El Paraíso, la Cota 905 y Brisa del Paraíso, en Catia, Carretera Vieja de Caracas, La Guaira, aquí en el sector de Gramoven, en el 23 de enero, en el norte, hacia San José, Cotiza. Es decir, tenemos afectación en muchas parroquias. Tenemos, sumando los 1.505 familias afectadas de la noche de anoche, las 2.600 que ya teníamos. Tenemos ya más de 5.000 familias afectadas en toda la ciudad. Tenemos más de 20.000 personas en situación de afectación. Estamos habilitando rápidamente refugios dignos para que las personas puedan ser atendidas. Tenemos 50 refugios ya y, además de esos 50 refugios, en las próximas horas acondicionaremos 16 refugios adicionales. ¿Alcalde, ¿se dónde, Sion? ...a la población de la ciudad, a las caraqueñas y a los caraqueños. Está habilitado un número para que envíen mensajes de texto y avisen cualquier emergencia que se presente. Envíen un mensaje de texto al número 961. Repito, un mensaje de texto al número 961, avisando cualquier eventualidad, cualquier posible deslizamiento, cualquier situación que se presente por las emergencias de la lluvia. Otro elemento que quiero señalar, por favor, a menos que sea necesario, las personas no ocupen las vías públicas, no congestionen el tránsito para que podamos en las labores de rescate ser mucho más eficientes. Y la tercera cosa que quiero decir con mucho énfasis, y este es un buen ejemplo de esto que voy a decir en este momento, es que las personas que deban ser desalojadas de forma preventiva, por favor, atiendan el llamado de las autoridades. Fíjense lo que ocurrió aquí. Más de 58 viviendas resultaron completamente tapeadas por el inmenso deslizamiento. Lamentablemente tenemos un fallecimiento, pero hubieran podido ser muchos más los muertos. Hasta el día de hoy en la mañana y desde el viernes, hemos tenido la cifra de 14 fallecidos. Solamente entre anoche y hoy en la mañana, siete personas perdieron la vida en La Vega, en Macarao, en El Valle y aquí en Gramoven. Alcalde, sabemos que por la contingencia también están previendo otros espacios entre la alcaldía de Caracas o otros espacios de la Gobernación de Instituto Capital para prever esta situación y ayudar a los damnificados. Quiero agradecer a las personas del sector privado que han venido colaborando con esta contingencia. Debo decir que los dueños de hoteles en el municipio bolivariano Libertador, de forma solidaria, de forma generosa, han prestado para la contingencia 878 habitaciones de hotel en el municipio Libertador.